Todo comenzó con el Big Bang y por fin, 15 millones de años después, estamos empezando a entender cómo funciona de verdad el universo. Hoy, los científicos están replanteándose de arriba a abajo los problemas clave de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hay alguien más ahí fuera? ¿Estamos solos? ¿Hay vida en otros lugares? Los investigadores están realizando descubrimientos sorprendentes. Son los cimientos de la vida y están en el espacio exterior. Por primera vez estamos viendo mundos más allá de nuestro sistema solar, apuntando todos ellos a un final sorprendente. ¿Seremos alienígenas en nuestro propio planeta? Como dice la canción, somos polvo de estrellas. Esa es nuestra historia cósmica. A continuación viajaremos hasta las fronteras más lejanas y más allá. Todo ello gracias a la vanguardia de la ciencia. Ciencia sin límite. Nuestros orígenes extraterrestres. Durante millones de años, las personas hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado quién o qué más habría por ahí. El astrónomo Carl Sagan dijo una vez, ¿qué da más miedo? La idea de que hay extraterrestres en otros mundos o la de que quizá estemos solos en este inmenso universo. El astrofísico de Ucla, el doctor Eric Becklin, se dispone a averiguarlo. Está buscando señales de vida más allá de la Tierra. Si es que existe vida en el universo que nos rodea, es difícil detectarla desde aquí. La clave, según Becklin, radica en buscar restos de hidrógeno y de carbono, los principales básicos de cualquier forma de vida. Los científicos han concluido en que el mejor foco al que dirigir nuestra atención puede estar más allá del espectro visible, en el mundo de los infrarrojos, un lugar donde la luz es calor y el calor es luz. La astronomía infrarroja mide el calor que se encuentra afuera, en el mundo celestial, y que es mucho más cálido que mi cuerpo, que esta noche está frío, pero la llena es más caliente, como puede apreciarse. Por eso, la radiación infrarroja mide el calor de los objetos celestiales. El segundo aspecto de la astronomía infrarroja es que permite determinar las moléculas características que se encuentran tanto en el espacio como en nuestros cuerpos. Esto puede servir de indicio de la posible vida en el universo, porque podemos ver esas moléculas orgánicas. Las galaxias vistas con luz infrarroja revelan una extraña realidad imperceptible para el ojo humano, un reino invisible donde puede detectarse hasta el más leve rastro de calor, como el de los soles lejanos o el de restos de hidrógeno y carbono, posibles señales de vida alienígena. Pero nuestros telescopios, asentados en la Tierra, están muy limitados. El vapor de agua de la atmósfera bloquea la luz infrarroja y no hay montaña ni pico lo suficientemente altos a los que subir para superar esa barrera. El único modo de ver este mundo oculto tras los infrarrojos es mirar por encima de las nubes. Hace poco, el doctor Becklin ha dado con una nueva y radical perspectiva para abordar el problema. Una solución que lleva la astronomía infrarroja hasta el límite de nuestro planeta. Pero también empujará a Becklin a sus propios límites ya que le traerá algunos recuerdos espeluznantes. Cojo el próximo vuelo. Muy bien. Recuerdos por los que esperaba no tener que volver a evocar nunca. Llegaba tarde porque siempre estoy de acá para allá, desde el observatorio a donde sea. Así que, cogí el último asiento que quedaba. El 28 de abril de 1988, Becklin viajaba en el vuelo 243 de la Aloha Airlines con destino a Hololulu cuando se desencadenó el desastre. El techo del avión empezó a abrirse justo encima de su asiento. Miré para arriba e inmediatamente comprendí que teníamos problemas. Intenté ponerme el chaleco salvavidas, pero no podía. Así que tuve que decirme a mí mismo que era un científico y que podía leer las instrucciones y albergar cierta esperanza de que el piloto fuera capaz de hacer aterrizar aquello, como el resto del pasaje. Cada vez lo veía más difícil, pero nunca perdí la esperanza. Ahora, sobre los asientos de primera clase se mostraba el cielo abierto. La descompresión radical y el ensordecedor ruido obligaron a la tripulación a comunicarse por señas. Pero maltrecho como estaba el avión, el piloto consiguió ponerlo a salvo en tierra mediante un aterrizaje forzoso. Hubo solo una víctima mortal y algunos heridos, pero el doctor Becklin salió ileso. Creo que el mejor modo de superar una situación que te da miedo, o lo que sea, es enfrentarte a ella. Hoy, Eric Becklin está a punto de subirse a otro avión con características increíblemente similares a las de aquel desafortunado vuelo, incluido el boquete en el fuselaje. Solo que esta vez lo hará a propósito. Los aviones no deben tener boquetes, sin embargo pueden volar con ellos, con grandes boquetes, de hecho. En un hangar gigante, en Hueico, Texas, unos trabajadores están rehabilitando un 747 de la United Airlines para que transporte a un pasajero poco habitual, un avanzado telescopio que puede cambiar todos nuestros conceptos sobre el universo. Se llama SOFIA, por observatorio estratosférico para la astronomía infrarroja. Este avión especial volará a casi 13.000 metros de altura y abrirá como un ojo gigante en el cielo el telescopio aéreo más grande del mundo. Creo que el problema más importante puede ser que se trata de un avión muy grande, un 747, y que estamos haciendo una cavidad enorme para colocar un telescopio gigante dentro. ¿Alguna pregunta? Esta es una máquina enorme y muy cara, así que quiero que todo el mundo vaya con mil ojos, ni la más mínima distracción, ¿vale? Quiero toda vuestra atención, por favor. Varios ingenieros aeroespaciales han aceptado el reto de reemplazar 244 asientos por un telescopio de 30 toneladas y 35.000 nuevos componentes. Bloqueadlo, sacadlo otra vez. Mirad el dotódromo antes de que choque con la plataforma. Esta es la modificación más compleja jamás realizada en un avión comercial. Los ingenieros tratan de reforzar la estructura interna y dar con el centro de gravedad que ha quedado completamente trastocado. Todo se ha desmontado y se ha vuelto a montar de arriba a abajo, desde el fuselaje hasta el sistema eléctrico. Hay más de 11 kilómetros de cables nuevos que instalar y más de 3 kilómetros de cables de fibra óptica. Es una obra maestra de ingeniería. El enorme espejo de 2,44 metros del SOFIA flotará sobre una película microscópica de aceite dirigida por un sistema de giroscopios electrónicos que mantendrán el telescopio siempre fijo sobre el objetivo. Al volar por encima de las nubes los investigadores sentirán ciertas turbulencias pero no así el telescopio. Y lo mejor de todo es que el sistema completo funcionará como cualquier otro vuelo ordinario despegando y aterrizando en el mismo día. Podrá volar hasta los límites de nuestra atmósfera para rastrear el universo en busca de señales de vida. Y al contrario que el telescopio espacial Hubble volverá sano y salvo a la Tierra en cuestión de horas. La ventaja del SOFIA es que podemos instalar en él la más avanzada tecnología. Si algo no funciona como el telescopio al día siguiente se arregla. También se pueden enviar astronautas para arreglar el Hubble pero evidentemente es mucho más caro. Todo esto hace del SOFIA algo completamente diferente a cualquier otro objeto que haya volado nuestros cielos conocidos. Un observatorio portátil que nos llevará hasta los límites de nuestro universo. El SOFIA nos permitirá observar con todo detalle las zonas en las que se están formando nuevos astros y planetas. Podremos detectar incluso los indicios reales de materia orgánica en otros planetas. Y especializando la luz infrarroja el sistema de SOFIA es capaz de detectar y medir la más mínima variación de calor y frío. Las estrellas los planetas incluso quizás las señales de vida antes invisibles para otros telescopios ahora aparecerán como imágenes de vivos destellos de luz y color ante los ojos del SOFIA. A partir de su despegue previsto para el año 2004 el SOFIA nos ofrecerá unas nuevas vistas revolucionarias que pueden constituir el principio de las respuestas a algunas de nuestras preguntas no sólo sobre lo que hay fuera sino también acerca de nuestros propios orígenes. Creo que a todos los humanos nos invade una curiosidad básica saber de dónde venimos qué es lo que hay ahí fuera y cuál es nuestro papel en todo esto en el universo que nos rodea. Las respuestas nos esperan en otros planetas planetas que sólo estamos empezando a descubrir. El astrofísico Roger Angel quiere saber dónde están todos los alienígenas. Si de verdad creemos que el universo está lleno de vida inteligente podríamos plantearnos por qué no nos visitan. Mientras el SOFIA pretende encontrar rastros químicos de vida alienígena el Dr. Angel intenta averiguar en qué lugares puede estar el tipo de planetas apropiado para acoger vida extraterrestre. Para observar mejor los planetas lejanos a nuestro sistema solar el Dr. Angel está trabajando en un nuevo y destacado telescopio. No se asentará en el espacio y no volará pero a su manera será aún más revolucionario. Está investigando un innovador uso de los espejos para evitar los reflejos a gran escala y permitir a los científicos la exploración del universo en busca de planetas como el nuestro. En uno de los puntos más altos del desierto de Arizona el Dr. Angel está construyendo los prismáticos más grandes del mundo un telescopio binocular de un incomparable diseño. Será un telescopio tan potente que nos permitirá observar la luz de otros planetas o de otras estrellas. Pero ¿cómo puede construirse el par de espejos más grande del mundo? Dos planchas enormes de cristal de varias toneladas de peso con una superficie absolutamente plana e impecable. El Dr. Angel y su equipo del laboratorio de espejos de Stewart de la Universidad de Arizona han dado con una solución propia de la era espacial. Moldear los espejos sobre una estructura de panel de más de 1600 celdas hexagonales hechas de fibra de cerámica igual que los escudos de calor de los satélites espaciales. Miles de bloques de vidrio de borosilicato de alta calidad se limpian y examinan para eliminar las impurezas y luego se colocan en el molde.